El Elche El Elche El El Elche 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 se crecen en su casa y la verdad que los dos refuerzos de este año les ha venido muy bien, es un equipo que está peleando por los puestos de arriba y que en su casa no va a ser nada fácil. No, creo ya lo que comentaba antes, que quizás ahí es donde roto el partido nosotros, quizás más por cansancio de ella que por acierto nuestro. También es cierto que luego en la parte final el cambio a 2-4 quizás nos benefició más que nos afectara. Era un cambio por parte de Prades intentando cortarnos la raya y creo que en este caso nos benefició porque nosotros contra defensas abiertas somos más peligrosos.